El décimo tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México confirmó un amparo a favor del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, en contra del auto de formal prisión que se le dictó por el delito de defraudación fiscal. El Consejo de la Judicatura Federal aclaró que esta resolución no significa que el exgobernador salga de prisión, pues aún está pendiente de resolverse otra que tiene por el delito de defraudación fiscal, cuyo expediente se encuentra en otro juzgado federal. En febrero pasado, el juez 14 de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México había concedido el amparo a Guillermo Padrés, luego de que, durante el proceso penal, un juez de distrito había otorgado la libertad al exgobernador al considerar que no había elementos suficientes para procesarlo penalmente. Por ese motivo, la Procuraduría General de la República, PGR, interpuso diferentes recursos de impugnación en contra del amparo y del auto de libertad. Sin embargo, el tribunal colegiado declaró infundada la petición de la PGR. El pasado 8 de febrero un juez federal de la Ciudad de México dictó auto de libertad a Guillermo Padrés Elías de los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. En esa ocasión el juez XII de Distrito de Procesos Penales Federales estimó que la acusación de la Procuraduría General de la República, PGR, carecía de elementos suficientes para acusarlo de estos delitos, que supuestamente cometió en 2015, por un monto de 8,8 millones de pesos. Durante el proceso, la defensa legal de Guillermo Padrés Elías presentó distintos documentos para acreditar que el exgobernador pagó los impuestos relativos al ejercicio fiscal de 2015, sin embargo, se informó que esta resolución no implica que el exgobernador salga del reclusorio oriente, pues aún tiene pendiente una acusación por lavado de dinero, por más de 10 millones de pesos cuyo proceso se sigue en el Estado de México. El 1 de noviembre de 2017 también se informó que el juez Quinto de Amparo y Juicios Federales del Estado de México concedió un amparo al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías contra el auto de formal prisión que se le dictó por el delito de delincuencia organizada y ordenó a un juez federal que revisara el auto de formal prisión que le dictó por el delito de lavado de dinero, por más de 178 millones de pesos. El juez en materia de amparo determinó que la acusación que hizo la PGR contra el exgobernador de Sonora por el delito de delincuencia organizada tenía insuficiencia probatoria, es decir, que no acreditó los cargos contra el imputado. También determinó que tampoco había pruebas suficientes para acreditar el delito de lavado de dinero, por lo que ordenó al juez cuarto de distrito de procesos penales revisar esta acusación y emitir una nueva resolución, únicamente para este delito. Te puede interesar, juez absuelve a Guillermo Padrés de lavado de dinero y defraudación fiscal con información de Mario Torres, LLH.